Y Mario Torres, también información de última hora. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Informarte que vamos saliendo de una audiencia donde el juez de control, Gerardo Alcón López, está acatando una resolución del segundo tribunal de colegiado de apelación que está ordenando la libertad y desviata del señor Emilio N., que estaba a su parte penal, o sí, esta resolución es en consecuencia a un juicio de amparo que interpuso a principios de este año, el juez de control informó que a las 5 de la mañana con 20 minutos, que es el 20 de febrero, fue notificado formalmente por parte del segundo tribunal de colegiado de apelaciones que está ordenando que sigan las medidas cautelares que se le hubieran impuesto desde el 2021. Hay que recordar que en noviembre de 2021 se le cambió la medida cautelar de la prisión domiciliaria que tenía en este entonces por una prisión preventiva justificada. Hoy, con esta resolución, lo que está ordenando este tribunal de colegiado es que se cambie nuevamente la medida cautelar, que regrese Emilio N. a la prisión preventiva domiciliaria que tenía antes de que quedara aquí en prisión desde noviembre de 2021, y por lo tanto hoy está ordenando de manera inmediata su libertad. ¿Qué tendrá que hacer, señor Emilio? Uno, seguir presentándose cada 15 días a firmar, no salir del país según se mantenían las medidas cautelares desde el 2009, cuando fue detenido, y que tampoco debe de alguna manera, Lalo, se debe de colocar un brazalete electrónico. La defensa pidió un plazo de tres días para que esta instalación, esta brazalete se le pueda colocar en su domicilio, lo que va a ocurrir, lo que fue aceptó, y también, como parte de estas medidas cautelares, él tendrá que seguir sujeto a proceso. Hay que recordar que él se mantiene todavía sujeto a proceso por dos causas penales, el caso Odebrecht y el caso agro-nitrogenado. Sin embargo... Sin embargo, con esta resolución que está dando a conocer el juez de control, Gerardo Alarcón, en cumplimiento a un tribunal colegiado de apelaciones, Emilio N. saldrá en cualquier momento de aquí del reclusorio norte. Comentarte que durante la audiencia, Emilio se mostró contento, podemos decir que su cara se puso de alguna manera a leer, cuando escuchó esta resolución, él vestía totalmente con el color del uniforme de los presos del reclusorio, traía solamente un chaleco que lo abrigaba del frío. Y comentarte que no estaban sus abogados, porque esta audiencia se inició apenas a las 12.30 del día, no estaba programada, fue una decisión que se tomó debido a que a las 5 de la mañana con 20 minutos fue notificado el juez de control y por eso se llamó urgentemente a los representantes. Los abogados de Emilio N. no están, solamente vino un representante de ellos que estaba acompañando en todo momento en la audiencia a Emilio N. Los abogados que regularmente siempre vienen, que es el señor Pruneda, por ejemplo, estaba de manera virtual. Los que sí estaban eran los representantes de la Fiscalía General de la República. Ellos pidieron, más bien, le pidieron al juez de control que él no estaba facultado para llevar a cabo esta audiencia por tratarse de un juez de control. Sin embargo, el juez Gerardo Alarcón López salió, pidió un receso de 10 minutos, salió a su oficina, regresó con unos documentos para justificar por qué sí tenía esta facultad para encabezar esta audiencia. Mientras tanto, los abogados de Pemex pidieron que esta libertad se diera en un plazo de 24 horas. El juez dijo, no puedo acatar esa petición porque de hacerlo yo incurriría en un delito y, por lo tanto, me están ordenando que dejen libertad, que cese la prisión preventiva justificada y es lo que voy a hacer. Y, por lo tanto, fue lo que ocurrió hace unos minutos aquí, en los juzgados federales del Reclusorio Norte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.